Con el objetivo de que las personas asistan a la tradicional fiesta muestra de costumbrista chilota y disfruten del evento sin contratiempos, el gobernador de Magallanes II Álvarez gestionó la entrega de material preventivo de la campaña Cuida Tus Cosas a la agrupación de conjuntos folclóricos chilotes. El gobernador expresó que no es extraño que cuando hay eventos masivos se generen oportunidades para que los delincuentes actúen. Este material será distribuido al interior del recinto y pretende recordar a la gente que debe preocuparse de sus pertenencias y tomar medidas de autocuidado para evitar malas experiencias.